¿Qué lecciones le va a dejar a la gente a quienes vean la serie? ¿Qué lección cree que le va a dejar a la gente que vea esta serie, Adrián? Yo creo que lo que pensábamos en la investigación, lo que sentimos en la producción, puede llegarle al público cuando vea estas historias. Por ejemplo, que cada encuentro representa el riesgo de un desencuentro y que a la final el relacionamiento humano está compuesto de eso, de encuentros y desencuentros. El perdón no es una redención ya divina y la persona ya va a ser un santo apenas sale de la cárcel o las personas con las que nos relacionamos en la vida. Es un proceso. Y que lo importante, que es un proceso, es un proceso, la reconciliación es un proceso y que lo importante es escuchar al otro, hermano. Que lo importante es escuchar al otro para tratar de conocerlo. Lo otro, y yo creo que de lo más importante con todo este proceso, es tratar de entender a la persona que estuvo privada de la libertad o que está privada de la libertad como otro ser humano. Porque es que lo que descubrimos en la investigación es que solemos condenarlos más allá incluso de estar tras las rejas, es casi como si lo enterráramos. Sin ponerles un rostro, una historia, un nombre, que hizo que llegaran allá. Sin darles la oportunidad de conocer el proceso en el que están, la historia en la que están, la historia de vida, cómo, qué van a ser, cuáles son los sueños o cuáles son las metas que tienen cuando salgan. O sea, si nosotros entendemos a esa persona como un ser humano, yo creo que es más fácil. Es más fácil acercarnos. Bueno, ¿qué tal, Adrián, si volvemos al cine de aventuras? Vamos a hablar de nuestro héroe favorito, el suyo y el mío. Aquí estábamos hablando fuera de cámaras, que tenemos una afinidad por este héroe que les vamos a presentar en una película horrible que se hizo por allá hace 50 años, que se llama Calimán contra Humanón. Calimán es nuestro héroe favorito. Vamos a ver unos avances de esta película. Calimán.